Chicos, antes de empezar el video quiero pedirles una disculpa porque hace un mes les pedí que me hicieran estas preguntas por Instagram Que si tu no me sigues por Instagram deberías hacerlo, te va a estar apareciendo por alguna parte de la pantalla para que vayas y me sigas Pero una disculpa porque ya me había tardado mucho y es que había estado muy enfermo Pero ahora si vamos a empezar con las preguntas que son bastantes, no se cuanto va a durar el video Espero les guste, van a estar apareciendo los usuarios de Instagram Si para la próxima tu quieres salir uno de mis videos y que salga tu usuario Sígueme en Instagram, te lo dejo aquí abajo en la pantalla del video o en la descripción Mi pregunta es, que si para las chicas es verdaderamente importante el estilo en los hombres No te puedo decir básicamente que si para las chicas en general el estilo en los hombres es importante Hay chicas que si es muy importante, pero hay chicas a las que no les importa tanto Pero básicamente lo que te puedo decir es que la imagen siempre importa Y si te ves atractivo, si te ves limpio, si te ves presentable, vas a gustarle a la gran mayoría de las mujeres Tal vez a ellas no les gusta un hombre super fashion, un hombre que siempre esté en tendencia o a la moda Pero si le va a gustar un hombre que se sepa vestir, que se sepa arreglar, que sepa siempre utilizar un traje Y que siempre a ella le trate como una dama ¿Por qué eres tan guapo? No sé hermano, así me hizo mi mamá Hola, mi pregunta es ¿Cómo puedo zafarme de una chavita sin romper sus sentimientos? Híjole, esto es de los temas más delicados y lo que nunca le he dedicado a un video Déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren un video de esto Pero básicamente no hay nada como ser sinceros Ustedes de aquí abajo me lo pueden dejar en los comentarios si quieren lo mismo Para mí no hay nada más que ser sincero y le digas Lo que yo te recomiendo es esto Sabes que nos estuvimos conociendo y siento que no somos tal para cual O siento que no tenemos tantas cosas en común O sabes que siento que no va para largo Pero que le seas realmente sincero y que le des las razones Porque es muy feo que luego cortes a las personas y no les digas Y luego se hacen ideas muy tontas en su cabeza de por qué maldita razón la dejaste Entonces yo creo que lo mejor es que seas sincero y que le digas las verdaderas razones De por qué tú no quieres seguir saliendo con ella ¿Qué será? Usas para tu cabello La verdad es que para mi cabello ahorita estoy utilizando muchas ceras Pero esto es porque estoy probando como ya se los había mencionado Una cera que quiero sacar de mi propia línea para hombres Entonces estoy sacando una cera Pero estoy mencionando que son muchas Porque siempre se le están haciendo mejoras Yo pido una cera, me dan como 20 Y muchas de ellas son buenas, otras no Entonces voy haciendo como una lista y digo ok me gustaron estas 4 Luego de esas 4 le hacen 4 mejoras a cada uno Y así hasta que ya van quedando como 2 o 3 Y siempre de esas hay algo que no me gusta Si el olor o el color o la textura o la fijación Entonces estoy trabajando mucho en eso En lo personal la cera que estoy utilizando me gusta mucho Pero siento que se le puede mejorar la fijación y la textura a la cera Pero si ahorita no estoy usando ceras comerciales Si no más estoy como probando las mías Que realmente utilizar de otras marcas ¿A qué edad te empezó a importar la moda y el estilo? Pues yo realmente creo que es algo que siempre me había gustado Me había interesado Y por cuestiones de que no tenía dinero O por cuestiones de que no conocía mucho No lo usaba pero siempre me gustaba Pero yo creo desde que tengo memoria Así de que veía de niño a Ricky Martin Y decía wey ese wey se viste muy chido O de que veía a David Beckham Y decía man ese wey se viste muy muy bien Me quiero decir cuando sea grande como él Entonces creo que así de pequeño Cuando me gustaba mucho el fútbol de 9, 10 años Veía a esos jugadores Y como que a partir de ahí empezó a nacer mi gusto Por la moda o el estilo ¿Quién te dio la idea de poner JR Style? Y saludos bro Un saludo enorme bro si estás haciendo este video Y la idea de hacer JR Style Nació de que yo tenía otro canal de Youtube Que era de comedia Y no fui como tan gracioso o como tan cagado Como yo creía ser Entonces no creció tanto el canal Lo dejé de lado Y empecé este que empezaba como Outfits, nuevos de corbata Como hacer un peinado Cosas muy básicas Y después fue creciendo mucho hasta lo que es ahora Y el nombre nace porque yo soy muy fan de Mariano Di Bayo Y Mariano Di Bayo tiene un canal Que se llama MDB Style en Youtube Entonces yo dije ok Él es Mariano Di Bayo MDB Style Entonces va a ser José Reynel Que son mis nombres Y mi apellido JR Style Así de fácil ¿Cómo conociste a Dani? Para todos los que no me siguen en Instagram Y que no conocen a Dani Dani es uno de mis mejores amigos Y el que me hace todas las fotos Todas las fotos que ustedes ven en mi Instagram Y yo a Dani lo conocí justo cuando salió Pokémon GO Porque ya se acuerdan que Pokémon GO era salir a la calle Y de jugar Entonces yo salía y veía ese mismo men Todos los días, todos los días Y un día me dijeron que había alguien Que era súper bueno en Pokémon GO Y que era más alto Y en ese tiempo yo quería jugar para ser como el mejor El mejor entrenador Pokémon Y en ese tiempo yo me acuerdo que era nivel 28 Y me decían es que hay uno que es muy bueno Y no sé qué Entonces me lo presentaron Y era Dani Y me acuerdo que ya era un nivel más alto Que él era el 27 Y a él lo conocí Y nos empezamos a llevar bien Empezamos a sus powerbanks para jugar en la calle Y hasta que me di cuenta De que era una excelente persona Un excelente fotógrafo Y así fue como lo conocí Pero si no lo siguen Y lo quieren seguir Su Instagram está aquí abajo Aparte de tu canal de YouTube ¿Tienes trabajo? Para mi suerte Y es una gran bendición Que YouTube sea mi trabajo Actualmente me dedico únicamente A hacer videos para todos ustedes Y actualmente estar desarrollando Mi línea de grooming para hombres Y mi línea de ropa Así que aparte de YouTube Tengo esos dos proyectos como ahí en pie ¿Te consideras un galán o un romántico? Ojalá aparezca en tu video Saludos Pues sí, apareciste hermano Y la verdad no me considero un galán Y un romántico tampoco O sea, me considero alguien Ligeramente atractivo para las chicas Porque pues Intento vestirme bien Intento oler bien Intento peinarme bien Cosas que a ustedes Siempre les comparto en mis videos Y de ser romántico Sí lo intento Pero con las chicas que me gustan Para novia O sea, las chicas que no me gustan Pues no soy nada romántico No es como que les voy a hacer cumplidos o algo A mis amigas Tal vez sí un poco Pero si una chica me gusta Y la quiero como cortejar Creo que sí soy ligeramente romántico Muy, muy poco Creo que casi no ¿Qué estarías haciendo en este momento Si no fueras fashion blogger? Ok No sé realmente ¿Qué estarías haciendo justo en este momento Si no fuera fashion blogger? Pero Yo creo que estaría trabajando Para alguien Como diseñador Porque soy ingeniero En innovación y diseño Entonces creo que estaría trabajando Para algún despacho Como diseñador Hubiera tal vez intentado Poner mi despacho Algo que me hubiera gustado más O No sé Tal vez trabajando en la industria de automotriz Diseñando algo Porque donde yo vivo Hay como mucho De la industria de automotriz ¿Estudiaste alguna carrera? Sí Estudié ingeniero en innovación Y diseño Con una especialidad En innovación biointeractiva Sí Sí estudié ¿Qué haces cuando no quieres repetir La misma ropa? Fíjate que casi siempre repito La misma ropa El secreto está En no repetir El mismo outfit Es complicado Pero sí hay muchas combinaciones Que se pueden hacer Para que no repitas El mismo outfit ¿Cuándo tuviste tu primer novia? Suerte con tu canal Que nunca se acabe Mi primer novia la tuve Cuando yo tenía 18, 19 años Estábamos como en 2010 O 2011 Más o menos ¿Nunca te ha dado vergüenza Ir por las calles A tomarte fotos Vestido muy formal? Realmente Nunca me ha dado vergüenza Porque soy alguien Como que le vale madres la vida Entonces Esas personas No las conozco No me conocen No me dan de comer No me dan trabajo Entonces Básicamente me da igual Lo que puedan pensar Así que no me da vergüenza Fashion Anime Deporte O videojuegos ¿En qué orden? Híjole Me la pones difícil Porque son de mis pasiones Favoritas Pero yo creo que diría Fashion Porque eso me dedico Anime Videojuegos Y al último deportes ¿Recomiendas usar crema Ante arrugas? Pero claro Que recomiendo utilizar Crema anti arrugas Como se los he mencionado En muchos otros videos Es más fácil Prevenir el daño De las arrugas A cuando ya están hechas ¿Qué se necesita Para ser más seguro? Básicamente Lo que a mí me ha funcionado Muchísimo Es que te valga madre Lo que piensan Las demás personas de ti Lo están pensando En un segundo Ellas no saben Lo que tú piensas No saben por lo que has pasado No saben nada de ti Es muy fácil hablar Sin conocerte Entonces Que te valga ¿Por qué no tiene novia? Simplemente porque No he encontrado A la chica que tenga Lo que a mí me gusta Como que sea Bonita Inteligente Divertida Trabajadora Independiente Que le gusten Las mismas cosas que a mí Básicamente por eso ¿Cuánto tiempo llevas sin novia Y cuántas has tenido? Pues llevo sin novia Ya como cuatro años Ya voy como para cinco años Y solo he tenido una sola novia En toda mi vida ¿Cómo surgió la idea de hacer tu canal Para ayudar a los jóvenes Y dando consejos? Surge porque a mí siempre me ha gustado Como estar en esta onda de YouTube Y un día pensé Ok, quiero subir videos Me gusta la moda Me gustan los peinados Me gusta la ropa Entonces voy a hablar de eso Hasta que este canal Se convirtió en algo Que engloba A todo lo que le pueda interesar A los hombres ¿Cómo haces para ligar Con una chica que recién conoces? Básicamente depende Si la chica Que con la que voy a acercarme Se ve más abierta Si se ve abierta Llego y hablo de lo que sea Si se ve más cerrada O con una chica mamona Como pueden decir muchos Llego y soy como sarcástico Y le empiezo a decir Oye, ¿Cuántos hombres Has batado el día de hoy? O le digo Oye, con esa cara No vas a ligar A ninguno del día de hoy Por una cara más feliz Son cosas que le hacen reír Y a partir de ahí Nace la conversación A mí me funciona Puedes probarlo Si tuvieras que dejar de hacer videos ¿Por qué lo harías? Híjole Yo creo que si lo tuviera que dejar Es porque hacer esto Ya no me apasiona O ya no me divierte tanto Será muy triste Creo que es muy triste Cuando las personas Se dedican a algo Que realmente no les gusta Entonces yo dejaría De hacerlo por eso Porque ya no me apasiona Loco ¿Cuánto inviertes en ropa O cada cuando vas a comprar? Realmente casi no compro ropa A veces es muy raro Que compres ropa Les voy a decir la verdad Hay muchas marcas Que me mandan ropa Para que pues yo la use Me saque en fotos O en videos O así Pero realmente ya casi no compro O no gasto tanto dinero En ropa Realmente tengo que ver Algo en las tiendas Que me guste mucho Para que lo pueda comprar ¿Eres mujeriego? No Si suelo hablar Con muchas chicas Pero cuando tengo novia Si trato de ser muy muy fiel ¿Cómo hago para crecer Mi canal de YouTube? Lo que yo te recomiendo Es número uno Constancia Número dos Que trates de tener Muy buenas ideas Y número tres Que te enfoques En algo en especial Ya no es el YouTube Del 2008 Del 2010 Donde puedes subir videos De lo que tú quieras Ya hoy en día Tienes que especificarte En algo Y subir muy buen contenido De eso ¿Cuáles son tus sneakers favoritos? Mis sneakers favoritos Son los Nike Air Max 97 1 ¿Qué significa la R de J R Style? Pues la R significa Rainel Que es mi apellido La J es de José La R es de Rainel Por eso J R Style ¿Te resulta ligar Más fácil ahora Que antes? No te voy a mentir Creo que Es un poco más fácil Porque luego hay gente Que te conoce Y le dicen las chicas Que haces videos Y ellas se interesan Más en ti Pero muchas veces Esas chicas que se interesan Pues como que no me atraen O no me gustan Entonces Si A tu pregunta Si te puedo decir Que es un poco más fácil Pero bueno chicos Estas fueron todas las preguntas Que me hicieron el día de hoy Si hubo alguna pregunta Que ustedes piensan Que no salió en este video Y quieres que salga En un próximo video Con tu username Déjalo aquí abajo En los comentarios Para que yo pueda grabar Otro video Con estas preguntas En el futuro Yo me despido Esto es todo por el video de hoy Y recuerda suscribirte Para más estilo Y más videos Aquí en JRStats Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!